Familiares y amigos dieron el último adiós a la niña Camila Sofía, quien a sus ocho años murió el lunes al caer de un juego mecánico dentro de la Escuela Corazón de María en San Salvador, donde estudiaba. Los familiares de la niña pidieron que se realice una investigación detallada para determinar qué ocurrió y deducir responsabilidades. La escuela nunca dijo llegar yo, de entrar y me dicen, mi hermano no había llegado. Cuando la niña falleció, créanme que fue duro verla allí a ella. Ella sola, en la escuela nunca avisó. Créanme que fue duro y después llegó mi hermano y decirle, está muerta, cuando él nunca había dicho nada. Y lo que le agradezco que, pues, se han seguido el caso y primero Dios se haga justicia con la niña. Ella no va a volver, pero yo sé que ella está en el cielo y lastimosamente, pues, pasó ese accidente. Pero fue por culpa de la escuela, porque ella no tenía que haberse subido a esas ruedas, se tenían que haber quitado, porque los intramuros fueron hasta el sábado. Las ruedas ya no tenían que estar lunes. No hubiéramos estado con esa tragedia ahorita. Y les pido que nos pronunciemos para que esta situación no quede impune, como la causa de la niña que fue regresada a su casa por no portar el uniforme. La atropelló un vehículo y está muerta como mi sobrina. La escuela todavía no se ha pronunciado. No dan una respuesta concreta, señores. Así que, de parte de la familia, muchas gracias por apoyarnos, por estar en estos momentos difíciles para todos. El Ministerio de Educación dijo que la atracción mecánica debía contar con los permisos de ese ministerio y de la alcaldía para su funcionamiento y que se está investigando si la escuela contaba con ellos. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagrafica.com. Gracias.